¡Bompy! ¡Despierta! ¡Bompy! ¡Despierta! ¡Bompy! ¡Despierta! ¡Bompy! ¡Bompy! ¡Despierta! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Dinos para niños? ¿Qué pasa? ¡Tengo una sorpresa para ti! ¡Oh, sí! ¿Qué es? ¡Te quiero llevar a un lugar muy especial! ¡Oh, sí! ¿Adónde? ¿Adónde? ¡Es una sorpresa! ¡Oh, sí! ¡Oye, pero espera! ¿Qué pasó? ¡Primero me tengo que lavar los dientes! ¡Ah, sí! ¡Vamos súper rápido a lavarte los dientes! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Ahí está mi cepillo! ¿Cuál? ¡Órale! ¿Tienes un cepillo del giganotosaurio? ¡Sí, sí, sí! ¡Lávame mis dientes! ¡Ok, Bompi! ¡No te muevas! ¡Ahí voy! ¡Oye! ¡Me estás embarrándote por la pasta! ¡Vamos! ¡Lávamelo bien! ¡Jejeje! ¡Quedaste toda embarrada! ¡Oh, no es gracioso! ¡Enjuágame, Pli! ¡Ok, enjuagarte! ¡Está muy frío! ¡Pues la calientita! ¡Listo! ¡Ya quedaste! ¡Oh, sí! ¡Ya tengo un aliento fresco! ¡Ah! ¡Ya vámonos al carro, tienes perniñoso! ¡Sí! ¡Ya te voy a meter! ¡Uh, ya! ¡Estoy muy emocionada! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, ya dime, tienes perniñoso! ¿A dónde me llevas? ¡Ahorita vas a ver! ¡Ah, ya! ¡Ay, ok! ¡Ya llegamos! ¡No, paciencia! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ya quiero conocer la sorpresa! ¡Ay, ya quiero llegar! ¡Ya quiero llegar! ¡Tienes que poner el cinturón de seguridad! ¡¿Qué? ¡Ay, ok! ¡Ok, listo! ¡Ya tengo el cinturón de seguridad! ¡Muy bien, Bompi! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos! ¡Unos minutos más tarde! ¡Oh, sí! ¡Ya casi llegamos! ¡Qué emoción! ¡Oye, el cinturón de seguridad! ¡Ay, me gusta manejar! ¡Qué emoción! ¡Oh, sí! ¡Pip, pip! ¡Con permiso! ¡Pip, pip! Voy a ir manejando... ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Vamos llegando! ¡Vamos llegando! ¡Pip, pip! ¡Con permiso! ¡Órales! ¿Dónde estamos? ¡Qué sorpresa! ¡Ok! ¡Muy bien, Bompi! ¡Ya llegamos! ¡Pero te voy a tapar los ojitos! ¡¿Qué? ¡Oye! ¡No veo nada! ¡Auxilio, policía! ¡Es que si no, no va a ser sorpresa! ¡Ay, ok! ¡Unos minutos más tarde otra vez! ¡Ay, dime! ¿Dónde me llevas? ¿Dienes para niños? ¿A dónde me llevas? ¡A un lugar muy bonito! ¡Ay, qué es! ¡Por favor, dime! ¡No, si te digo, se arruina la sorpresa! ¡Ay, ya! ¡Quiero saber! ¿A dónde vamos? ¡Escuchan muchos ruidos! ¡Pues ahorita vamos a ver! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Qué? ¿Se escuchan ruidos como de dinosaurios? ¡Sí! ¿Qué sé? ¿Son unas rocas? Parece que sí son unas rocas ¡Oye, mira! ¡Allá hay un pósil! ¡Es un pósil de dinosaurio! ¡Sí! ¿Qué dinosaurio es? ¡No lo sé! ¡Pero está enorme! ¡Mira esas patotas! ¿Pero es un dinosaurio? ¡Pues parece! ¡No sé! ¡No parece un dinosaurio! ¡No! ¡Si es un dinosaurio! ¡Wow! ¡No inventes! ¡Un montón de pósiles por todas partes! ¡Esto es súper miedo genial! ¡Escuchan dinosaurios por todas partes! ¡Oye, mira! ¿Qué es eso? ¡Son huevitos! ¡Wow! ¡Huevos de dinosaurio! ¡Esto me ve increíble! ¡Ay, mira! ¡Tómame una foto con este huevito! ¿Con el huevo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Se ve genial! ¡No inventes! ¡Está súper padre! ¡Wow! ¡Más huevos de dinosaurios! ¡Mira! ¡Un Parasaurolophus! ¡Oh! ¡Si es el Parasaurolophus! ¡Fenomenal! ¿Será? ¡Hay otro... ¡Otro es bócil! ¡No puedo creerlo! ¡Ahí donde estamos! ¡Mira lo que encontré aquí, Bumpy! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Unos botones! ¡Unos botones de... ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un Triceratops! ¡Está muy bonito! ¡A ver! ¿Le picas un botón? ¡Sí, sí, sí! A ver... ¡Hola! ¡Hola! ¡No hace nada! ¿No hace nada? ¡No creo que no! ¡Vamos a picarle un botón! ¡No! ¡Mira! ¡Sí movió la patita! ¡Uy! ¡Qué cierto! ¡Ve qué hace si pico este botón! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Mueve la colita! ¡A ver! ¡Uy! ¡Mira! ¡Sí! ¡Está fenomenal! ¡Es como un robot! ¡Sí! ¡Es un robot! ¡Está wow! ¡Mueve el ojo! ¿Viste eso? ¡A ver! ¡Ay! ¡No se está viendo! ¡Ja ja! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡No! ¡Está vivo! ¿Tú crees que está vivo? ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mueve la cabeza! ¡La sube y la baja! ¡No! ¡A ver! ¡Un otro botón! ¡Ah! 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 ¡Siempre ve su colita! ¡A ver! ¡Órale! ¡Sí! ¡Está súper genial! ¿Le gustó el ojito? ¿El ojito cuál era? ¡Yo quiero este! ¡A ver! ¡Dale! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Wow! ¡Está súper genial! ¡Hay otro dinosaurio! ¡Mira! ¡Es un dinosaurio como yo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito esto! ¡Hola amigo! ¡Hola! ¡Hermano mayor! ¿Por qué no hay mi mami? ¿No es tu mami? ¡Ay! ¡Mira! ¡Me está volteando a ver! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Es un anquilosaurio gigante! ¡Ay! ¡Yo así voy a ser cuando sea grande! ¿Tú vas a ser así de grande? ¡Sí! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Es un... es un T-Rex! ¿Es un T-Rex? ¡No lo sé! ¡Pues sí! ¡Parece como un T-Rex! ¡Está súper ultra mega fenomenal! ¡No inventes! ¿Y qué es eso? ¡Ah! ¡Un robot! ¡No van a alcanzar los robots en el mundo futuro! ¡No puede ser! ¡Órales! ¡Mira qué bonito! ¡Ay! ¿Qué viene ese? ¡Sí! ¡Vamos a verlo! ¿Y qué tiene ese de ahí? ¿Qué dinosaurio es ese? ¡No sé! ¡Parece como un apatosaurio, ¿no? ¡Ay! ¡Pero usted no! ¡No inventes! ¿Ves a comer? ¡No! ¡Pero no puede ser! ¡Oh! ¡Es un T-Rex! ¡Es un T-Rex! ¡Es que le paso al T-Rex! ¡No es como el de Jurassic Park! ¡Oye! ¡Pero cuidado, bombi! ¡Ya viste quién está aquí arriba! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Es T-Rex! ¡Está súper mega enorme! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Nos va a comer! ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Está gigantesco! ¡No! ¡No nos comas T-Rex! ¡No! ¡No inventes! ¡Está súper increíble! ¡Ah! ¡Puede mover su cabeza! ¡Es gigantesco! ¡Ay! ¡Ay! ¡No hay que rescatar al Tricerotops! ¡No lo podemos! ¡Mejor corre! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Más rápido! ¡Ay! ¡Más rápido! ¡Ay! ¡Más rápido! ¿Qué es esto? ¡No sé! ¿Qué tipo de dinosaurio es ese? ¡No! ¡No pasa solo! ¡Ay! ¡También se le mueve su ojito! ¡Ay! ¡Tiene razón! ¡Wow! ¡Está tranquilo! ¡Ay! ¡Hay otro T-Rex! ¡No puede ser! ¡Parece que sí es un T-Rex! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Me encuentran los dinosaurios que no me vaya a comer! ¡Wow! ¡Oye, pero voltea para atrás! ¿Qué que hay atrás? ¡Atrás! ¡Oh! ¡Aquí atrás hay un estegosaurio! ¡También se mueve! ¡Wow! ¡No inventes, Bumpy! ¡Está súper bonito! ¡Sí! ¡También mueve sus ojitos! ¡Ay, qué bonito! ¡Mira! ¡Un paquicefalosaurio! ¿Un paquique? ¡Paquicefalosaurio! ¡Órale! ¡Está súper padre! ¡No inventes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ese es el bebé! ¡Mira! ¡Porque aquí está el granote! ¡Ese debe ser su papi! ¿Su papi? ¡Sí! ¡Órale! ¡Todos mueven sus ojos! ¡O sea, casi están vivos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo quiero pensar que sí, pero no! ¡Realmente son unos animatrónicos! ¡Wow! ¡Me encantan! ¡Que no sé por ahí! ¡Este creo que es un brachiosaurio, ¿no? ¡Brachiosaurio! ¡A ver, bajalo! ¡No veo nada! ¡Ah, déjamelo! ¡Acomoda aquí con la cámara! ¡Órales! ¡Hola, brachiosaurio! ¡Ay! ¡Se está volcando a ver! ¡Hola, brachiosaurio! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡No me contesta! ¿Por qué no te contestará? ¿Por qué no te contestará? ¡No sé! ¡Brachiosaurio! ¡Uh! ¡Pero mira! ¡Ahí es un bebé T-Rex! ¿Es un bebé T-Rex? ¡Ay, mira! ¡Está bien bonito! ¿Está bonito? ¡A mí me da un poquito de miedo! ¡Ay! ¡Nos va a comer! ¡No nos va a comer! ¡Pero sí está muy padre! ¡Wow! ¡Oye! ¿Nos faltó ver más dinosaurios? ¡No sé! ¡Pero! ¡Ay! ¡Quiero ver ese T-Rex otra vez! ¡Ay! ¡Pero! ¿Y si nos come? ¡Ay! ¡Es esto increíble! ¡Mira! ¡Las personas se ven pegaditas junto a él! ¡Ay! ¡No! ¡Nos va a comer! ¡Oye! ¡Pero mira! ¡¿Qué es esto?! ¡Ay! ¡No es un velociraptor! ¡No! ¡No es un velociraptor! ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que no! ¡A que sí! ¡No! ¡Mira! ¡Tiene una cresta en su cabeza! ¿Una crosta? ¡Uh! ¡Ya sé quién es! ¿Quién es? ¡Es el Nilofosaurio! ¡Corre! ¡Dios para niños! ¡Oh! ¡Es el Nilofosaurio! ¡Pero parece que está muy concentrado! ¡No! ¡No se escupa su veneno! ¡Todo está bien! ¡Mira Bumpy! ¡Ah! ¿Soy yo? ¡No lo sé! ¡Uy! ¡Mira nos voltea a ver! ¡Uy! ¡Soy yo en mi versión! ¡Mi versión de otro color! ¡Sí! ¡Uy! ¡Hola amiga! ¡A ver! ¿Me puedo acercar? ¡Nos acercamos! ¡Sí! ¡Vamos a acercarnos! ¡A ver! ¡Vamos a acercarnos un poquito! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Comadre! ¡Amiga! ¡O me contesta! ¡Pues no sé por qué no contesta! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡No! ¡No se mueve de un lado al otro! ¡Ay! ¡Pero está muy bonita! ¡Acercamiento! ¡A ver! ¡Acercamiento! ¡Órales! ¡Qué padre! ¡Me encanta! ¡Está súper bonita! ¡Y mira! ¡Está junto a todos los fósiles! ¡Uy! ¡Mira! ¡Tiene un montón de niños por todas partes! ¡Sí! ¡Está súper genial! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Estuvo súper increíble! ¡Fenomenal! ¡Hay que ver al dinosaurio otra vez! ¿Quieres entrar otra vez? ¡Sí! ¡Quiero verlos todos! ¡Oye! ¡No! ¡Ya los vimos! ¡Vamos a verlos otra vez súper rápido! ¿Por qué? ¡Porque están súper geniales como los dinosaurios! ¡Ok! ¡Ok! ¡Oye! ¡Mira el dinosaurio cómo está imponente! ¡Ya lo veo el T-Rex! ¡El T-Rex! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira cómo se ven todos esos niños con el T-Rex! ¡No inventan! ¡Está súper enormes el T-Rex! ¡Wow! ¡Ay! ¡Mira cómo se ven contentos! ¡Oye! ¿Qué más hay por aquí? ¡Ah! ¡Pues ahorita te voy a enseñar! ¿Allá afuera? ¡Mmm! ¡Vamos a ver! Creo que hay dinosaurios en todo este parque! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos a salir! ¡Me vamos a salir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es una cabeza de un T-Rex! ¿Un T-Rex? ¡Oh! ¡Sí! ¡Wow! ¡Está genial! ¡Son dos! ¡Órales! ¡Están fenomenales! ¡Mira! ¡Nos podemos poner aquí y ahorita creo que va a haber un show de botargas de dinosaurios! ¡¿Qué?! ¡Oh! ¡Unas botargas de dinosaurios! ¡Yo quiero ver! ¡Yo quiero ver! ¡Please! 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 ¡Sí! ¡Ahorita! ¡Pero todavía no empieza! ¡Ay! ¡Yo quiero que empiece! ¡Please! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita vamos a esperar! ¡Sí! Mientras tanto vamos a ver allá! ¿Dónde? ¡Allá! ¿Qué hay allá? ¡Mira! ¡Allá hay dinosaurios! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué agobar más dinosaurios! ¡Casi! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡Wow! ¡Rendentes! ¡Aquí hay otros dinosaurios! ¡Mira eso! ¡Ay! ¡Genial! ¡Súper! ¡Ostra! ¡Miga! ¡Fenomenal! ¡Me encantan los dinosaurios! ¿Nos pueden meter? Yo creo que sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a meternos! ¡Mira! ¡Qué dinosaurio es ese! ¿Cómo es eso? Parece que es como... como un Dinonicus Parece que sí! ¡Un velociraptor! ¡Mira sus garrotas! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Tiene unas garrotas! ¡Mira las garas de las patas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Está súper genial! ¡Wow! ¡Mira! ¡Sí está bastante alto! ¡Hola! ¡Hola Dinonicus! ¿Le viste un besito? ¡Sí! ¡Me cae bien! ¡Oye! ¿Y cuál es este? ¡Este son! ¡Es una! ¡Es un avestruz! ¡No! ¡No es un avestruz! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay! ¡Son galiminos! ¡Wow! ¡Súper! ¡Ultra! ¡Mega! ¡Genial! ¿Y cuál otro dinosaurio está ahí? ¡No hay veintes! ¿Es un dilofosaurio? ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese se ve más importante que el otro! ¡Pero el otro está más grandote! ¿No? ¡Sí! ¡Pero este tiene todo eso! ¡Sí! ¡Y tiene colmillos! ¡No tienes razón! ¿Y qué otro dinosaurio está allá? ¡El hermosísimo! ¡Qué ceratops! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hay mucha gente! ¡Oh! ¡Sí! ¡No les estoy bien para mí! ¡Ya sé! ¡Y ya que hay! ¡Oh! ¡Actividades para niños! ¡Fenomenal! ¿Ahí hay dinosaurios? ¡Yo creo que no! ¡Wow! ¡Sí! ¡Está súper genial! ¿Pero ya no hay más dinosaurios por aquí? ¡No veo nada! ¡Oh! ¡A tu derecha! ¡A mi derecha! ¿A dónde? ¡Esas son personas! ¡No! ¡Hasta allá! ¡Oh! ¡Ya vi! ¡Es como un T-Rex! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos con el T-Rex! ¡Ay! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Son tierras bienes para niños! ¡Sí! ¿Verdad? ¡A ver! ¡Vamos a grabarlo de más cerquita! ¡Órales! ¡Vente! ¡Está demasiado grandote! ¡Órales! ¡Es cierto! ¡Está muy grandote! ¡Wow! ¡Está gigantesco! ¡Súper padre! ¡Muy bien! ¿Habrá otros dinosaurios por allá? ¡No! ¡No veo nada por acá! ¡Qué extraño! ¡A ver! ¿Qué es todo eso que está allá? ¡Parece que hay jueguitos y animalitos! ¿Animalitos? ¿Qué animalitos? ¡Ay! ¡No sé! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué es eso? ¿Es un pony? ¿Un pony? ¡Parece que sí es un pony! ¡Ah! ¡Una cara de pony! ¡Yo tienes cara de pony! ¡No! ¡Yo no tengo cara de pony! ¡Tengo cara de Indoraptor! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Está súper bonito eso! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Ay! ¡Mira! ¿Es muy dinosaurios? ¡No son dinosaurios! ¿Qué son? ¡Parece que son ovejitas! ¡Oye! ¡Pero yo vine a ver dinosaurios! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Pero están muy bonitas! ¡Ay! ¡Qué bonitas! ¡Es que darles de comer! ¡Sí! ¡Yo creo que sí sería muy bonito darles de comer! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué más hay por aquí? ¡Oye! ¡Unos chivos! ¡Chivos! 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 ¡Mira! ¡Tienen unos chivitos! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Sí! ¡Están súper bonitos! ¡A ver! ¿Qué más hay por allá? ¡Ah! ¡Hay muchos niños! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Vinieron muchos niños! ¿Es día del niño? ¡No! ¡No es día del niño! ¡Que yo sepa! ¡Pero a ver! ¡Órales! ¡Aquí hay más ovejitas! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Tiene un sueño! ¡Tiene calor! ¡Y ahí hay más chivos! ¡Sí! ¡Hay por todas partes! ¡Y a ver! ¿Qué más hay por allá? ¿Qué es eso? ¡Dinos pero niños! ¡Pues parece que es algo más grande, ¿no? ¡A ver! ¡Acerca la cámara! ¡Enfoca! ¡Órales! ¡¿Qué?! ¡Son llamas! ¿Llamas parlantes? ¡Sí! ¡Parece que son llamas gigantes! ¡Ah! ¡Fenomenal! ¡Es una vaca! ¡Ay! ¡Sí! ¡Pero todos los niños están viendo la vaca! ¡Ay! ¡Yo quiero ver los dinosaurios! ¡Ahorita! ¡Ahorita van a salir! ¡Órales! ¿Aquí qué hay? ¡Unos burritos! ¡Ay! ¡Qué bonitos! ¡Los burritos! ¡Tan bonitos! ¡Ay! ¡Quiero comer un burrito! ¿Comer un burrito? ¡Sí! ¡Fascas una tortuga! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pensé que uno de esos! ¡Oh! ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Dinosaurios modernos! ¡Dinosaurios modernos! ¡Dinosaurios modernos! ¡Mira! ¡Es un pavo! ¡Ay! ¡Hola amigo! ¡Aquí no me hace caso! ¡Amigo! ¿A dónde vas? ¿A dónde se fue? ¡No sé! ¡Pero mira! ¡Sí! ¡Son pavos! ¡Y pollos! ¡Mira qué bonito! ¡Hola pollo! ¡Es un pollo! ¡Es súper genial! ¡Sí! ¡Mira! ¡Camina tiros como ese gallo! ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Sí camina muy parecido! ¡Son velociraptores modernos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¿Qué más hay por aquí? ¡Wow! ¿Es un pavo real? ¿Por qué es real? Pues porque tiene todas esas, no sé, plumas de colores muy bonitas ¡Uy! ¡Está súper padre! ¡Mira juegos! ¡Eh! ¡A mí me encantan los juegos! ¡Órale! ¡Está genial! ¿No van a salir los dinosaurios? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Hay que tener paciencia! ¡Ah, sí! ¡Qué paciencia! ¿Qué están viendo allá? No sé, parece que están viendo una película, ¿no? ¿Una película? ¡Oh, sí! ¡Una película de vampiro! ¡Una película oficial! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes película? No, pero puede ser una ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Mira qué padre! ¡Están jugando los columpios! ¡Órale! ¿Y qué película está ahí? No sé, ¿qué buscar? ¡Oh, mira! ¡Eso que está allá! ¡Está súper genial! ¡Ese puesto del dinosaurio! ¡Es el Giganotosaurio! ¿Es el Giganotosaurio? Creo que sí. ¿Y qué película están viendo? Creo que están viendo una película. Creo que es la de... ¿Toy Story? ¡Oh, sí! ¡Toy Story! No se ve nada. ¡Ja, ja! ¡Sí se ve! Pero es por la cámara. ¡Ok! ¡Oh, genial! ¡Ay, yo quiero que salgan los dinosaurios allá! ¡Ya! ¡Quiero ver más ¡Dinosaurios! ¡Ya! ¡Quiero ver! ¡Más dinosaurios! ¡Sí, sí, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dinosaurios! ¡Sí, qué sé! Un poquito más que unos minutos más tarde... ¿Qué? Amigos, ¿ustedes también están esperando a que empiece el show? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya quiero que empiece! ¡Ay, sí! ¡Ya quiero ver los dinosaurios! ¡Sí, las botargas de dinosaurios! ¡Ah, sí! Dicen que hay un superhíbrido. ¡Qué, un superhíbrido! ¡Qué miedo! ¡Ay, sí! ¡Yo también lo quiero ver! ¡Creo que ya va a empezar! ¡Vamos! ¡Ahorita nos vemos! ¡Qué más sueño! ¡Va a empezar! ¡Hay muchos niños! ¡Sí, tienes razón! ¡Hay muchísima gente! ¡No inventes! ¡A ver si salen dinosaurios! ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¡Hay mucha gente, pero no de los dinosaurios! ¡Necesito que me ayuden con un aplauso bien fuerte! ¡En agradecimiento para la presidenta y el presidente por hacer posible la pichanera! ¡Ven a escoger a esos dinosaurios! ¡Yo quiero ser yo! ¡Dijeron niños, no dinosaurios! ¡Ja, ja! ¡¡Isa! ¡Dijeron niños, novem puede participar! ¡¡A la ronita! ¡Ya verde! ¡Ya está bien! ¡Oh, yo quiero usar su doctora! ¡No...! ¡¿izzaron PlayStation 10? ¡No! ¡No psiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiquiqui! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya vienen para acá! ¡Oye! 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 ¡Lo inventan! ¡Lo inventan! ¡Lo inventan! ¡Órales! ¡Es como un carnotauro! ¿Es como un carnotauro? ¡No hay para acá! ¡Dinosaurio gigante! ¡Oye! ¡Está muy feo! ¡Oye! ¡Pero está muy padre! ¡Oye! ¡Sí le va a hacer que lo haga! ¡Está muy padre, ¿verdad? ¡Ooo! ¡Es un dinosaurio gigante! ¡No puedo crearlo! ¡Oye! ¡Dinosaurio! ¡Oye! ¡Pero tiene varios años de batalla! ¡Oye! ¡Que tiene varios años de batalla! ¡Sí! ¡Parece que es un carnotauro! ¡Capos, Cenotauro, Cenotauro! ¡Ven por acá! ¡Eso es del niño con esta bonita edición un show en Tucaki, tucaki Y ahora qué van a hacer con esas cosas No lo sé, mira qué increíble, traen unos dinosaurios ahí cargados Uy, qué van a hacer No lo sé, pero se ven increíbles No, y venden, mira esos dinos para niños Tienen un paquicefalosaurio, un paracerolofus y un galimibus Mira dinos para niños Tienen un paracerolofus en la espalda Oh, sí, también tienen un paquicefalosaurio ¿Qué? ¿Está montando un galimibus? ¿Como si fuera un caballo? Parece que sí ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡No inventan! ¡Wow! ¡Está súper padre! Oigan, que venga para acá, yo quiero montarlo también Quiero montar un dinosaurio, quiero montar un dinosaurio, sí ¡Mira, ahí tienen! ¡Eso es galimibus! ¡Hola galimibus! Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, qué padre, también lo quiero montar, que es súper padre! Hola galimibus, hola, muy bien, mucho gusto ¡Bompy! ¡Ahí viene otro dinosaurio! ¡Uy, ahí viene! ¿Dónde? ¡Allá, acercamiento! ¡Vamos a evitar colgarnos de la cola, de la cabeza y de la boca de los dinosaurios! ¡Vámonos a compartir mis propios y sus videos a través de la página oficial como Zona Dino ¡Mira, son mis queridas! ¡Mira, son mis queridas! ¡Mira, son mis queridas! ¡Mira, son mis queridas! ¡Ay, viene! ¡Ah, viene! ¡Está súper genial! ¡Oh, son los cerrados! ¡Ay, y la gente que ahorita se sabe corriendo en los sueños! ¡Oh, mira, son los cerrados! ¡Está genial! ¡Oh, qué bonito! ¡Ay, te parece mucho a nuestra amiga Beta! ¡Nuestra amiga Blue! ¡Oh, es real mal! ¡Súper mal, ¿verdad? ¡Sí, mira, los canchamos a los niños! ¡Ah, es de buen mal! ¡Ay, de dónde va, venos a los otros! ¡No te vayas! ¡Mira, te saludan a todos los niños del puño! ¡Sí, se ve muy contento! ¡Ay, qué pedro! ¡Y la gente que viene a poner a nuestra casa! ¿Tú crees? ¡Sí, yo creo que sí! ¡Ganzo! ¡Wow! ¡O sea, qué gana! ¡Qué gana! ¡Amigo, van! ¡Ay, ya quieren verlos! ¡Es una gracia rata que me va a comer! ¡Ay, no me queda! ¡Ay, no me queda! ¡Ay, no me queda! ¡¿Cómo?! ¡No me queda! ¡¿Cuánto es el que me lloro me lo hace ganchas?! ¡Sí, pero ahí viene tu dinosaurio, Bumpy! ¡Mira, mira! ¡Qué salga! ¡Qué salga! ¡Oh! ¡Ya lo vi! ¡Allá está el canotaro! ¡Allá está el canotaro! ¡Allá está el canotaro! ¡Ya lo veo! ¡Ya lo veo! ¡Wow! ¡Está impresionante! ¡Dinos para niños! ¡Y de la boca! ¡De los dinosaurios! ¡Y también ayudanos a compartir tus fotos y tus videos a través de la página! ¿Se ve el canotaro el toro? ¡No lo sé! ¡Wow! ¡Está increíble! ¿Eso de Luis? ¡Parece que sí! ¡Wow! ¡Está súper cariño el canotaro! ¡Vamos! ¡El canotaro es famoso! ¡Parece que sí! ¡Mira! ¡Está muy contento! ¡Ese canotaro parece que se vea conmigo! ¡Es verdad! ¡Se vea conmigo a todos! ¡Oh, no! ¡Van a luchar! ¡Van a luchar el canotaro contra el osiraptor! ¡Sí! ¡No luchen! ¡No luchen! ¡No! ¡Que no luchen! ¡No te! ¡Esto no quiero ganar! ¡Oh, ya se ve el osiraptor! ¡Supero no va genial! ¡El osiraptor! ¿Cómo está? ¡El osiraptor! ¡Wow! ¡Oh, es que se pone el gafón! ¡Ay, se vea conmigo al niño que no hace la goma! ¡Le quito a su hogarra! ¡¿O qué?! ¡Órale! ¡Si está vivo! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! ¡Se lo come! ¡Ay, también quiero celebrar el canotaro-toro! ¡El canotaro-toro! ¡El canotaro-toro! ¡El canotaro-toro! ¡Ay, el canotaro-toro! ¡No me llevan el canotaro-toro! ¡No me llevan el canotaro-toro! ¡No me llevan! ¡Ay, quiero que me coma! ¿Me puede meterlo en la boca? ¿Me metemos a la boca? ¡Sí, a la boca! ¡Vamos a meterlo en la boca! ¿Se va a comer? ¡Ay, no! ¡Que no me coma! ¡Ay, me salvaste! ¡Gracias! ¡Ay, no! Ok, si le guste, creo que me va a comer! ¡Que me coma! ¡Me va a comer, Asilio! ¡Ay, cuidado! ¡Casi se los come! ¡Ay, está súper genial este Velociraptor! ¡Me va a comer! ¡Que no me vaya a comer, Asilio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se va a comer eso! ¡Ay, no! ¡Ay, me cae bien ese Velociraptor! ¡Ay, no es el canotaro! ¡Hola! ¡Que se lo coma! ¡Ay, no! ¡No me coma, no! ¡Ay, mi cacho! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡No comeme! ¡Ay, muchas gracias, señoras y señoras y señoras y señoras y me encantó! ¡Oh, sí! Y así fue. ¿Pompy no se quería ir? ¿Quería quedarse con el Velociraptor? ¡Le encantó! Y bueno, niños peroninos, esperamos que les haya encantado nuestro video. Por favor, dale like y suscríbete a nuestro canal. Ahora vamos a los saludos. Y bueno, queremos empezar saludando a Pedro Joaquín de 4 años de Chilac, Puebla. También a José Fonseca Romero que acaba de cumplir 5 años el pasado 12 de abril. ¡Felicidades, José! También a Jordi Matthew de Cajamarca, Perú. David Cisneros Camacho que cumple 5 años el 7 de mayo. ¡Felicidades, David! Héctor Armando de Hidalgo de 4 años. Lissandro Aguirre Melo de Argentina que cumple 6 años el 20 de mayo. También a Sebastián López de 3 años de Nueva York. Julián Enoch de 3 años. Rodrigo Álvarez que cumple 5 años este 30 de abril. ¡Felicidades, Rodrigo! También a Mateo Vital Ruiz de 6 años de Aguascalientes. Bruno López Molina de 6 años de España. Y por último, a Benjamín Coronel. Muchas gracias por recibirnos, Dini Ciudad Cuarón. Y claro, gracias a Zona Dina por hacer esto posible. Nos vemos pronto, Dinos para Niños. Que tengas un bonito día.